Astiva realiza la presentación de la institución. Tras duros meses de pandemia, la Asociación de Indumentaria Valenciana ha podido presentar a todo el grupo de artesanos del sector de la indumentaria valenciana que la componen. La asociación busca visibilizar el tejido empresarial de las fallas y sumar en pro de lo que siempre ha sido un colectivo implicado y con gran peso en nuestra economía. Este acto os tengo que decir que se nota que se ha hecho con mucho cariño. Darle mi enhorabuena a la asociación que vemos que no solamente vamos en línea con lo que es la indumentaria valenciana sino también en la línea con el mismo discurso que yo utilicé con el momento de la presentación de mi moción que es ni más ni menos que son oficios que si nosotros no ayudamos se van a perder y si se pierden es muy difícil recuperarlos. Pocos sectores relacionados con la fiesta sufren de forma tan directa la falta de fallas. Por ello, la necesidad de ayudas económicas para paliar el grave riesgo de subsistencia como colectivo en este sector es evidente y necesario. Un día importante, no importantísimo para la fiesta fallera, en este caso para el sector de la indumentaria que están viviendo momentos difíciles, no, momentos súper difíciles. Nos hablaban de pérdida de facturación de hasta un 90, 90 y pico por ciento. Eso es una auténtica barbaridad. Y sin ningún tipo de ayudas por parte del gobierno municipal, de este desgobierno del señor Ribó, de la señora Gómez que lo único que ha hecho es ponerles palos en las ruedas. Ayudas ni una. Desde Asciba lanzan un mensaje de urgencia para la administración que ve como los sectores de la fiesta fallera tratan de sobrevivir durante la pandemia sin ningún tipo de respuesta. No hay manera de que se mentalicen de que este sector es clave y que sin este sector las fallas no serán las fallas que conocemos, serían otra cosa. Es decir, que son definitivas para el futuro de las fallas. Por lo tanto, me parece que el ayuntamiento no está siendo responsable con la situación. No está a la altura que se esperaba para la situación que estamos viviendo. Grandes representantes de la sociedad valenciana como la fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobey o el representante de los empresarios de la indumentaria, Textil y Orfebrería, José María Chiquillo, han apoyado esta causa y han manifestado la importancia de la sociedad civil a la hora de visibilizar esta lucha. Lo que tiene que hacer, y hoy se ha puesto el manifiesto aquí, a través de Asciba, la sociedad civil es reivindicar ese patrimonio, defender la fiesta de las fallas y todos sus elementos y hacer un llamado a la administración autonómica y central y la local de que se den cuenta de que tienen que apoyar, tienen que defender, tienen que promocionar este sector porque no pueden permitir que una parte importante de nuestras fallas muera. El acto finalizó con la certeza de que se podrá realizar unas fiestas responsables y seguras como siempre fueron y como volverán a serlo. Gracias.